Yo no estoy rodilla en tierra con nadie, porque nadie está rodilla en tierra con nosotros en esta verga. Así que los que están rodilla en tierra son estos pendejos que siempre están rodilla en tierra y siempre están a jodidos. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros en este problema? Mira, de los que están aquí, ¿quién coño está rodilla en tierra aquí? Entonces que por favor se nos respeten nuestros derechos como ciudadanos venezolanos que somos. Muy buenas tardes hermanos, disculpan las malas palabras. Gracias.